Decídete, síguelo yo Te quiero ver, decirle a él No aguanto más, no sé por qué Sé que te sientes igual que yo Decídete, síguelo yo Dile, que alguien llena tu alma Que habita tu mente y que tú no le amas Que yo quemo tus ansias y sacio Las ganas que traían de cama Que el amor se ha perdido y lo encuentras conmigo Dile, que me amas Dile, que mi absencia te quema Y te mueres de angustia cuando no me llamas Que las horas son cortas y no nos alcanzan Cuando tú me amas Que no tienes la culpa y el amor se ha acabado Y llegó a su final Dile Baila 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 Te quiero ver, decirle a él No aguanto más, no sé por qué Sé que te sientes igual que yo Decídete, sí, él o yo Dile, que alguien llena tu alma Que habita tu mente y que tú no le amas Que yo quemo tus ansias y sacio Las ganas que trae a este cama Que el amor se ha perdido y lo encuentras conmigo Dile, que me amas Dile, que mi asencia te quema y te mueres Y escucha cuando no te llamas Que las horas son cortas y no nos alcanzan Cuando tú te amas Que no tienes la culpa El amor se ha acabado y llegó a su final Dile Dile, que mi asencia te quema y te mueres Dile, que mi asencia te quema y te mueres Dile, que mi asencia te quema y te mueres